No se acaba la magia Caminos, junto dos corazones y un destino Y no se lo que pasa, me embriaga el escenario como un vino Aún siento esta pasión de estar contigo Que corre el calendario y que vengan los aplausos Por este amor No se acaba la magia Aún tengo el corazón enamorado La magia de tenerte acá a mi lado Le da vida a mi alma Y una razón para existir No se acaba la magia El paso de los años dejó huella Y seguirá brillando nuestra estrella Somos tal Paraguay Es un amor inmortal Hemos vivido de todo Tristezas y alegría entre nosotros Las mismas que a otros volverían locos Somos a prueba de fuego Somos a prueba del tiempo No se acaba la magia No se acaba la magia Aún tengo el corazón enamorado La magia de tenerte acá a mi lado Le da vida a mi alma Y una razón para existir Y una razón para existir No se acaba la magia El paso de los años dejó huella Y seguirá brillando nuestra estrella Somos tal Paraguay Es un amor inmortal No se acaba la magia 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 Gracias por ver el video